hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo en el que vamos a crear una máquina virtual utilizando virtual bots vámonos rápidamente a nuestra aplicación que instalamos en el vídeo anterior la interfaz de virtual bots es la que ves en estos momentos para crear una nueva máquina virtual vamos a darle clic a este botón nos va a aparecer un asistente en el que vamos a elegir primeramente el nombre y tipo de sistema operativo para nuestra computadora virtual voy a utilizar esta máquina virtual para instalar el sistema operativo windows 10 coloco aquí el nombre y checa por favor que automáticamente aparece el tipo y la versión de sistema operativo con solo colocar el nombre voy a colocar windows xp y observa aquí en la parte inferior en este caso windows 10 antes de continuar quiero mostrarte los tipos de sistemas operativos que puedes instalar aquí tenemos tipo microsoft windows y las versiones observa que tenemos desde windows 3.1 hasta windows 10 también tenemos el tipo linux y en cuanto a versiones observa desde linux 2.2 hasta cualquier otro linux de 64 bits tenemos acá todas las versiones más populares de linux por supuesto no podía faltar ubuntu tenemos también a solaris y en cuanto a solaris tenemos estas opciones tenemos también el tipo bsd para instalar sistemas operativos de este tipo free bsd open bsd net bsd tenemos también ibm checa aquí las versiones para ibm os2 también tenemos la posibilidad de trabajar con el sistema operativo de mac en cualquiera de estas versiones tenemos desde la versión de mac os 10 de 32 bits hasta la versión más reciente de mac os 10.13 de 64 bits podemos establecer esta configuración de dos formas modo experto que es esta y modo guiado tú puedes elegir cualquiera de las dos vámonos a el modo experto vamos a darle clic ahí colocamos acá el nombre del sistema operativo windows 10 vamos a elegir el tamaño de memoria es tamaño de memoria como máximo toma el máximo la máxima capacidad que tengo en memoria real pero también acá me aparece la memoria recomendada para utilizar este sistema operativo que son 2048 megabytes seleccionó el tamaño de memoria y el disco duro voy a indicar que quiero crear un disco duro virtual ahora simplemente le doy crear aquí vamos a establecer el tamaño para mi disco duro voy a elegir un tamaño de ahí lo tengo 21 está bien y listo voy a darle clic al botón crear muy bien tengo ya mi máquina virtual lo que voy a hacer ahora es indicar la fuente de instalación es decir el disco de instalación para eso me voy a configuración y en configuración voy a seleccionar almacenamiento vamos a darle clic a este disquito que vemos por acá para seleccionar la imagen hizo voy a darle clic a esta opción seleccionar archivo de disco y voy a buscar esa imagen hizo que la tengo aquí en documentos voy a ordenar por tamaño y acá lo tengo windows 10 abro y listo aquí ya tengo mi imagen la imagen hizo cargada le doy aceptar y listo ya puedo arrancar con la instalación de mi sistema operativo simplemente dándole clic al botón iniciar para poder observar de manera más grande el asistente de instalación de la máquina virtual voy a darle clic a este botón acá en virtual screen y seleccionar esta escala al 200% ahí vemos un poquito más grande la el asistente de instalación y pues ahora simplemente queda instalar nuestro sistema operativo una instalación muy sencilla elegimos el idioma formato y teclado siguiente instalar ahora colocamos la clave del producto para poder continuar en caso de que no tengas la clave del producto le damos acá no tengo clave del producto acepto los términos de licencia siguiente el tipo de instalación que quiero voy a utilizar la segunda para instalar solamente windows selecciono el disco duro donde se va a instalar y le doy siguiente muy bien va a iniciar el proceso de instalación del sistema operativo y pues vamos a esperar algunos minutos bueno iniciamos ahora con el proceso de configuración de nuestra computadora vamos a elegir ahora la región donde nos encontramos en mi caso méxico la distribución del teclado en mi caso es latinoamérica ahora pasamos a la configuración de la red en este caso estoy trabajando con una máquina virtual vamos ahora a realizar la configuración de la cuenta voy a en mi caso utilizar una computadora personal el uso que le voy a dar es de tipo personal puedo iniciar sesión con microsoft con mi cuenta de microsoft voy a colocar acá una cuenta que exista oscursito arroba hotmail.com es una cuenta de hotmail que tengo voy a darle siguiente la contraseña es esta que ven ustedes acá una vez que se valide la cuenta y la contraseña voy a poder pasar al siguiente al siguiente paso para crear un pin es lo que nos va a permitir a nosotros iniciar sesión de manera rápida y segura voy a crear un pin todo esto que estamos viendo de manera virtual es lo que tú harías en una máquina real entonces este vídeo te es de mucha ayuda no acepta un patrón de números común vamos a colocar entonces 1 3 1 1 3 1 ahora voy a pasar a la opción o la configuración de servicios acá puedo colocar un teléfono para vincularlo con mi computadora esto lo voy a hacer más tarde también puedo proteger los archivos en la nube en mi caso voy a seleccionar solo guardar archivos en este equipo en caso de que quieras convertir a cortana en tu asistente personal dale que sí y si no dale que no hay las opciones que ves en la parte inferior la configuración de la privacidad voy a darle a aceptar a todas las opciones predeterminadas y listo de manera muy rápida ya tenemos instalada en nuestra computadora virtual el sistema operativo de windows 10 si tú no conoces este sistema operativo esto es lo primero que te vas a encontrar cuando instales dicho sistema en tu computadora tenemos acá nuestro navegador de internet hasta ahorita no he tocado ninguna otra opción de mi máquina virtual y bueno vean ustedes sin ningún problema estoy accediendo voy a colocar la página de modellatino.com para ver si accede y si vean ustedes aquí tenemos la página de internet de modellatino.com por lo tanto una vez que nosotros terminemos de instalar nuestro sistema operativo en windows en una máquina virtual podemos acceder sin ningún problema a internet por acá voy a acceder a este equipo para ver cuánto espacio utilizó la instalación de windows 10 checa que tenemos un tamaño total de 20 gigabytes de los cuales fueron utilizados 9.6 gigabytes para la instalación de windows 10 bueno de momento sería todo para este vídeo en el que aprendiste a configurar una máquina virtual y posteriormente a instalar el sistema operativo de windows 10 nos vemos en el siguiente hasta la próxima